Imagínate, tú y yo en la playa. La arena, el mar, el sueño de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame y baila conmigo. Y baila conmigo. Música. 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 Que calor, ven, toma mi mano y vaya amigo Y vaya amigo Y vaya amigo Imagínate Tú y yo en la playa La arena El mar El sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo Bésame Tócame Y vaya amigo